Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la pérfida de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo ayudar, para que en que otros besos y tus labios no me quieren ni a besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Para que en que otros besos y tus labios no me quieren ni a besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. ¡Gracias!